Voy a ir a favor de lo último que ha dicho en cuanto al gusto por hacerlo en cine y no en digital, pero aún pongo en cuenta lo que ha dicho antes en cuanto a meta por los medios que tienes ahí a la idea que quieres hacer. Y también porque es más bien hablando de un corte que de un largo. Pero si tienes una idea que la has escrito de una forma, esa forma te lleva a hacerla y quieres hacerla en cine, piensas que la idea tiene que ser así y que no se puede hacer de otra forma, ¿cómo consigues esa financiación? ¿Por quién vas para conseguir esa financiación? Porque claro, a lo mejor hacer un corte en digital o en vídeo, se te lo pide hacer con mil euros, imagínate. Pero este periodista, unos 50 mil euros, que bueno, ahora mismo bastante jodido para seguir. ¿Cómo atacas parte de esa idea? Bueno, yo aquí me bajo los pantalones y soy un mal consejo. Yo lucharía por hacerlo en cine, pero no me hagas caso. Eso es decir, yo si me preguntas a mí, yo te diría lo otro. Pero del mismo modo que te digo eso, también tengo un tipo de curiosidad por lo otro. Es decir, yo personalmente como director vocacional, porque eso es otra historia, luego hablaremos de lo que es contar historias. Yo no, o sea, estoy orgullosísimo de presumir de no intentar hacer buenas películas, pero hacer buen cine, que es otra historia que no tiene nada que ver. Es como hacer una canción o hacer música, que son dos mundos absolutamente distintos. Sí que te puedo decir que yo no infravaloro el formato. O sea, yo creo que no es, igual que acabo de decir esto que estaba diciendo de digital o cine. Sí que es cierto que yo, por ser un pervertido, me gusta hacerme fuerte en campos que no conozco todavía. Pero si tienes una convicción fuerte, bueno, yo no sé, yo en mi primer corto, no es normal hacer un corto, aunque fuera en el año 2000, hacer un corto de 8 millones de pesetas de la época, que era una barbaridad. O sea, ¿cómo lo hiciste? Y dices, muy sencillo, o sea, engañando, o sea, seduciendo a la familia, diciendo, préstamo, aval vosotros, os lo devolveré y lo recuperé. Pero podrían haberlo recuperado, digo, bueno, os juro que trabajaré cinco años en un bar. O sea, el pacto estaba ahí, o sea, era decir, haría lo que tenía que hacer, pero había una convicción. Si no tienes esa convicción, pues no lo haces o tal. O sea, depende un poco de tu mensaje interno. Bueno, sí que te digo que en 2014, siendo muy práctico, sí que te enfrentas a que nadie ahí fuera va a valorarlo. Si te llena a ti, hazlo, pero no piensas que eso va a marcar una diferencia en el espectador. Vuelvo a decirlo, expresión y profesión. Expresión te la supla en lo que piensan. El mejor tributo que puedes darte a alguien ahí fuera es que te dé igual lo que vayan a pensar. Es tu forma de ser generoso, que no te importe lo que piensen. Pero claro, la profesión es todo lo contrario, es intentar encajar en algo que crees que va a llegar al público. Es decir, no voy a hacer bien esto para que no excluya a nadie. Entonces, claro, puede que haya un término medio entre las dos cosas, pero si tú crees que esto, tú quieres mirar al pasado y veres tu corto en cine que solo tiene un valor, yo no sé quién para detenerte. Y dices, ah, no lo puedo rodar. Dices, bueno, pues a lo mejor hay otro proyecto que no es ese, que tú es sagrado y solo puedes hacer en cine, que sí que lo puedes hacer. Mira, es muy sencillo, resumiendo un poco a lo que son las preguntas hasta ahora. Si fuera exacto, yo considero mi opinión, dirigir para mí es un acto de performance, es una interpretación. O sea, no lo considero contar una historia. Hay millones de películas en la historia del cine en las que no hay un director. En las que hay un buen guión, no hay buenos actores, hay un buen productor, un buen antedirección y un director que pasaba por allí y habló en los momentos adecuados en las escenas con los actores y no se pelearon y se acostó con la actriz y tal. Y ya está. Y lo ves y dices, joder, pues qué película. Y se hace una buena película, de verdad. Y en Hollywood lo saben, no hacen falta directores. La razón por la que, lo estaba comentando antes, están, llaman a alguien como Kenneth Branagh para hacer Thor. Para, de alguna manera, que no dé vergüenza que se acabe de rodar y que los actores no quieran acelerar con alguien que sea inteligente, ¿no? Y que diga, no, no, es que estuve leyendo Macbeth y creo que hay un momento aquí y el padre no y tal y Loki, porque en el fondo es como, esto es muy hamleteano. O sea, es un rollo de decir, vamos a tomarnos en serio esto que es una publi, pero vamos a hacer que tengas horera, ¿no? Y hay rumores, ¿no? De que Kenneth Branagh se enfrentó a Anthony Hopkins, que estaba en piloto automático, con el tema del paycheck y tal. Y estaba haciendo su cosa y Kenneth, ya, Anthony, pero no, es que no. Quiero decir que hay niveles y niveles y niveles y niveles y niveles y niveles. Entonces, pero, antes de que se me vaya la pinza y tal, es muy, o sea, de verdad, es muy importante que entendáis que, o sea, que si os dice alguien eso de lo importante es equivocarse. No, 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 tenéis que hacer cosas que estéis orgullosos de ello y no podéis comprometerlo a lo que penséis que va a opinar la gente de ello. Si estáis hablando de expresión, eso es muy importante. Porque si la expresión es el modo en el que cuentas algo, que para mí es la única razón por la que me dedico a esto. O sea, me hablo como gran piano y yo vi una oportunidad. Yo no he escrito guión, he visto una oportunidad de contar esa historia de una forma que a mí me llena. No hay nada en el material abiertamente que diga, oh, qué guay, me da un guión tan cojonudo que no voy a hacer nada y va a ser una gran película, en absoluto. O sea, a mí me pareció interesante, como reto, hacerlo de una forma concreta. Y eso es lo que os quiero decir. Probablemente sí, depende de vosotros, que queráis contar una historia o que queráis contarlo de una forma concreta o que... Es que os he empezado preguntándome por formatos, es que es una cosa muy personal. Si te importa una mierda lo que piensen los demás, adelante. Si no, te aseguro que a la gente, la mayoría, al 80%, se la sopla. 80, soy un romántico. 99%. Es decir, hoy en día, la gente ve, se va a series yonkis, está viendo una serie de HBO en un portátil, ¿me entiendes? En calzoncillos, tal. Es que es muy complicado. ¿Cómo te voy a decir, sabes, cuando... Cuando tienes Instagram, ¿no? Haces una foto así que es una puta mierda y de repente con Instagram parece algo. Pues claro, es que esa es la tecnología digital, es que va a favor de los cobardes y quien no tiene criterio. Toda la tecnología favorece a quien no tiene criterio. Es así de fuerte. Puto mundo corporativo. Me caeis bien, ¿eh? Venga, más preguntas. ¿Apuestas más por brindarte si tanto te interesa el proyecto y endeudarte tú que por gastar, entre comillas, mucho tiempo y mucha dedicación a pedir dinero fuera? En mi caso, es que estás delante de un... En España siempre tiene que ser personal. Es lo que te quiero decir. Por definición. Si no, no lo hagas. Y menos hoy en día. O sea, en los 90... O sea, claro, en los 80, por ejemplo, la generación de Fernando Trueba, Fernando Colomo, toda esta gente, por un sueldo como director se podían comprar un piso equivalente de la época... No lo sé, en Málaga. Con la mitad del sueldo. En los 90 empezó eso distinto, después del 2001 otra cosa y desde luego a partir del 2008 ya es como un chiste. Entonces siempre acaba siendo personal. Entonces no existe el trabajo de encargo que no... Al menos yo nunca cogería un encargo solo por el dinero. Es decir, imagínate un desarrollo con un estudio, ¿no? Con Tonto Century Fox o con Universal en Estados Unidos. Y de repente estoy allí y hablo con gente que ha estado en eso. Y lo que es ir todos los días a un aficionado durante cinco meses y hablar con... Iba a hacer un chiste racista, pero bueno. Pero es así, todo el mundo lo sabe. Bueno, es un chiste americano. No... Da igual, no lo voy a hacer. Gente... Dejémoslo en gente de 22 años que dibuja de la hostia. Y paredes llenas de... De monstruos, de movidas y tú diciendo... Creo que el monstruo en la tercera escena debería tener los cuernos. Como si fuera un buey, pero los testículos son como una especie de tumor. Y de repente alguien dice... Y es como que ya eso ha salvado una semana entera, ¿no? Y tú te están pagando y luego tú no vas a elegir esa película, ¿no? Peter Berg ha estado dos años en Panamón desarrollando Dune para hacer luego siete pelis. O sea, y no fue a ningún sitio. Pero se gastaron, pues no lo sé, en sueldos de chavales de 22 años dibujando y dando paredes, pues a lo mejor 800.000 dólares. O sea, son... Quiero decir que eso es un mundo, ¿no? Entonces, no existe el assignment en el que te llaman y... Voy a hacer Parque Horóxico 4. Y todo es maravilloso. Sí, pero no. Va a acabar siendo personal. O sea, te vas a liar, te vas a cabrear. Si de repente hay una set piece que ya está en Animatic y no la has diseñado tú, diciendo, oye, que yo no sé cómo quedes, Brana. Es que yo quiero hacer esta... Yo quiero decir que aquí entra un tinerosaurio y sale por aquí y que esto luego lo recojo aquí y... ¿Me entiendes? Y que de repente cae una palmera y de repente si te miras así diciendo este chaval no sabe dónde se ha metido, pues entonces no me interesa. ¿Entiendes? Es como... Es que depende de lo que quieres hacer. No existe en la profesión... Bueno, es que he hecho lo de los dos esto porque la profesión no la misma en 2014, queridos amigos. Es la cosa menos aspirable del planeta Tierra. Es un desastre. Nadie paga desarrollos, ni siquiera en Hollywood. Es muy complicado. A menos que seas la lista de los 12 guionistas. Orsi, Lindelof, toda esta peña. Entonces, no, os solo os queda la expresión. Estáis jodidos. O sea, ¿entendéis qué? O sea, sois una generación que estáis forzados a revaluaros constantemente sobre qué os gusta y por qué os gusta. Y una escuela ayuda a quizá identificar... O sea, que a mí de repente me gusta una conversación y una pareja, en vez de contar un teleobjetivo, estar aquí y aquí porque estoy como si fuera el tercero. Como una película de Polanski en vez de una de Tony Scott, que son todo teleobjetivos. O sea, no sabía que eso era una óptica. Claro, el fondo se ve borroso. A un nivel muy básico. Pero eso es lo que importa. Revaluarse. ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué crees que hay cosas que te hacen...? O con un poco de suerte tenéis una brújula adentro que vibra cuando algo os hace tilín. No tenéis que saber por qué os gusta. Pero sabiendo que siempre es lo mismo, tenéis que cazarlo porque por ahí estás tú. Ese es el camino a la expresión. Pero intentar, encajar, no es el peor momento de la historia. Muy malo. Pero bueno, es bueno. Yo, de verdad, a mí me encantaría tener ahora, no sé, 22 años y decir, ¿en serio puedo coger y rodar una película en un móvil y cagarme en todo lo que están haciendo los tíos de Little Secret Film o lo que sea? Eso sería increíble. O sea, de repente decir, ¿3.000 euros? O sea, con 600 puedo hacer esto. No sé, creo que es un... Es bueno y es malo, como siempre. Todas las épocas te van a decir lo mismo. Ser John Huston, un tío que ha hecho 130 pelis. O ser un... Estar trabajando en un estudio y que haces... O King Bido de Roberta Peña que hacía 3 pelis al año. O que se turnaba, no sé, que cambiaban directores. Estaban haciendo como... Como, no sé, como programas de televisión. Y una de cada 20 pelis que hacían eran espectaculares. Y las demás eran... Bueno. Y algunas horribles. Entonces es como... Ahora es como que estás obligado a hacer algo significativo. Pero mola. Porque esa especie de revolución. Como estás más expuesto y tienes más acceso a lo que hace todo el mundo. Yo creo que también te tiene que dar cierta... O sea, si tú ves lo que hacen los demás y no te convence. Es una buena señal. Es decir, yo creo que esto lo puedo hacer. La pregunta es ya, pero... Eso lo puedes hacer, pero ¿qué quieres hacer tú? Y a intentar averiguar qué quieres hacer. Insisto, olvidas de la profesión. De la expresión. Ahora mismo, si tú llegas y eres el que genera tu propio proyecto. Y existe. Te aseguro que va a haber una industria ahí que... Incapaz de generar. O decir qué quiere hacer. Cuando ve un producto que está hecho. Lo va a pillar y lo va a divulgar. Esas son las buenas noticias de hoy. Nadie va a contratar a alguien para desarrollarlo desde cero. Pero si lo haces por tu cuenta. Te aseguro que te van a tener un montón de vampiros. Para justificar. Que esos canales sigan vivos. Es la caída de un dinosaurio enorme. Entonces, eso es el otro gran tema. Tú puedes hacer algo en YouTube. Y si ocurre algo. Te aseguro que te va a llamar alguien. Que se quiere apuntar al carro. Pero claro. No te van a dar jamás dinero para hacer lo que tú quieres hacer. A no ser que tú hayas hecho algo. De hecho, en ese aspecto he sido un pequeño pionero. Porque antes de que Internet fuese parte de nuestras vidas. Que realmente yo creo que es oficialmente. O sea, que una abuela nuestra tenga Facebook. Eso es muy reciente. Os recuerdo. Y tú y yo sois más jóvenes que yo. Pero algunos no. O sí, más o menos. YouTube no existió antes del 2005. No es. Hubo un tiempo en el que no había móviles. No. YouTube no existía antes del 2005. Facebook creo que es del 2006. No. MySpace 2006. Facebook 2007. Twitter 2007. O sea, estamos hablando de cosas que damos por sentado. Que no existían antes. Eso quiere decir que si analizas la curva exponencial de cómo van a cambiar los medios de difusión. No puedes anticiparte a lo que va a venir. Lo único que puedes hacer es analizar qué quieres hacer. Cada día de tu vida es dolorosísimo. Pero por qué quiero hacer esto y no quiero hacer esa otra cosa. Y yo quiero pensar que si lo localizas y lo haces bien, no vas a tener que preocuparte de mucho más. Me gustaría pensar. Hasta la próxima. Más.